Rumbo a la Cancha es una presentación exclusiva de COUSA, 85 años brindando calidad y salud a los uruguayos. Se cuentan los secretos, se cantan despedidas, vestuario de la vida, escuela de verdad, recuerdos de triunfos, trancasos, hijos, peadas, que dejaron marcada a nuestra identidad. Rumbo a la Cancha, humo de asado, luna y tablado, barrio y pasión. Con la vivencia de los potreros y la enseñanza del mostrador. Rumbo a la Cancha, humo la hinchada, soñando hazañas, gritando un gol. Sirvo a otra vuelta por la celeste, esa que llevo en el corazón. Sirvo a otra vuelta por la celeste, esa que llevo en el corazón. Arriba el telón Al murguita señor de la escena, humo genial Hola, 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 que tal amigos, tengan ustedes muy pero muy buenos mediodías, como les va, como están. Espero que bien que hayan pasado bien el sábado, ya no es decir, falta dos sábados para que comience el fútbol, no, ya falta nada. Porque el próximo sábado ya hay fútbol. Comienza el clausura, pero el viernes. Ayer nos enteramos que, por ejemplo, City Torque le alquila a Peñarol para ser local. Y en la segunda fecha decían los muchachos ayer que le toca jugar a Feni, así que tenemos que ir por dos veces al campeón del siglo. Yo no sé si somos locales o no con Peñarol, la verdad ni idea. Pero, en fin, iremos donde corresponda. Donde siguen sin tomar decisiones correctas es el Ejecutivo de la AUF, el Comité Juvenil, Consejo Juvenil. Porque, verdaderamente, si lo contás en otro país, debe ser muy difícil de poder aceptar que quien, por primera vez en la historia del fútbol uruguayo, sale campeón del mundo con una categoría que es, creo que es la que conforma el fútbol uruguayo. Porque si de ellos después, ya lo están haciendo, jugando en primera, se van a ir al exterior, sin duda alguna, la inmensa mayoría, posteriormente vendrán para la mayor. Y quizás ese es el gran pecado que cometió Broly, dirigir la sub-20. Porque para aquellos que hoy dirigen la asociación, el Consejo Único Juvenil, o los que están dentro de esa oriola, donde cuando tenés que vender el fútbol uruguayo, vale un disparate. Pero cuando tenés que pagar a quien, precisamente, hace que ese fútbol uruguayo se engrandezca, como es Barcelo Broly, le ofrecen como los jubilados, yo todavía no estoy por eso, pero igual voy a la plaza, a tirarle migajas a las palomas. Digo esto porque, una vez más, quedan por el camino aquellos que saben y bastante de fútbol, y que lo plasmaron con muchas limitaciones, o con bastantes limitaciones, y todavía no están en el campeonato del mundo. Seguro que en la foto salimos todos. O un montón de reportajes. Pero a la hora, a la hora de decir las cosas, hace bastante tiempo que vienen negociando, por lo menos un tiempito, pongámosle, vamos a poner un mes, que vienen negociando con Broly. En la primera, las diferencias estaban muy grandes, yo pido tanto y aquí, como generalmente pasa. Nosotros estuvimos en un club, podemos decir que algún tipo de negociación alguna vez hicimos. Generalmente la primera es para qué tal, cómo está, te interesa, sí, después. Y la segunda ya vamos a planificar un poco más. Pero este aquí que, el hecho de no haber arreglado, salieron a decir que Broly había expresado que tenía una oferta de Qatar y que era imposible poder igualar. Era imposible poder igualar, seguro. El poderío qatarí frente a la pobreza del fútbol uruguayo, pero pobreza cuando no hay que venderlo, o cuando no hay que decirlo, para que los demás crean que sigue siendo muy pobre, pero sin embargo la situación uruguaya de fútbol está muy rica. Pagar lo que paga para el seleccionador mayor y un montón que están alrededor. Poner cláusulas de confidencialidad para que nadie sepa, para que nadie sepa absolutamente nada. No permitir que alguien del propio Ejecutivo difunda lo que gana alguien, acá sabemos lo que ganan los ministros, el presidente de la República, todo. Pero no me quiero ir del tema. Entonces que sí, que no, que estamos más cerca. Seguro a uno lo lleva a averiguar, preguntar. Y si hay algo que me he caracterizado, error, es procurar, cuando tengo cierto conocimiento con la persona que está en el tema, sobre todo si es público, no hablar con él. No. Porque no quiero anteponer la amistad o el conocimiento personal que ya traspasó la parte estrictamente profesional de periodista y técnico o jugador. Me pasó en alguna oportunidad con Juan Ramón y también con Marcelo Broly, que tuve el inmenso placer de conocerlo y saber la bellísima persona que fue estando en Phoenix. Y demostró sus conocimientos cabales en Peñarol al salir campeón de América. Y vaya, se le demostró y de qué manera, haciendo jugar al fútbol a la selección sub-20, eso que anhelamos todos, y haciendo que los clubes, a través de las transferencias de muchos de ellos, puedan capitalizarse. Pero voy a la selección. Para el único que no vale Broly, es para la selección uruguaya de fútbol. A mí me da vergüenza, por eso no lo voy a decir, lo que le ofrecieron. ¿Cuál fue el final? Y lo más lindo, que le llamó sorpresa al presidente de la AUF, le llamó la atención sorpresivamente, nos dijo que no, cuando pensamos que estaba todo arreglado. Porque lo ofrecimos, tres veces dijo él, o dos veces dijo él, y dos veces dijo el presidente, el juvenil, ni ellos saben lo que dicen. Entonces, seguro, los que fueron a hablar con Broly van mandados, no pueden llegar a más. Porque fue el señor Matías Pérez, creo, y el presidente, el juvenil. Y salen diciendo que no pueden llegar, que les llama la atención la actitud de Broly. No, lo que llama la atención es la actitud de ustedes, de los que no son capaces de reconocer el valor que tiene Broly. Pero si se lo hubieran reconocido, como dicen que lo hicieron, tendrían que por lo menos haberlo tentado con un sueldo de medianamente un equipo de primera división. De primera división, no creo que haya ninguno que cobre lo que le ofrecieron ustedes. Miren lo que les digo, ¿eh? Capaz que sí, pero ponele dos o tres nada más. Entonces, se desgarran las vestiduras diciendo que les llamó la atención lo de Broly. Y Broly, siendo tan persona como es, lo único que hace es un comunicado. Donde yo digo, procuraré leerlo entre líneas para ver si dice algo. Y seguro, cuando ya estás predispuesto, y yo estoy predispuesto, a que todo lo que sale de la Asociación Uruguaya de Fútbol, me deja mis tremendas dudas, mis tremendas dudas. Porque sigo afirmando lo que alguien me dijo una vez. Los chicos, sobre todo los que están a un paso, los que ya están jugando o alternan en primera división, es el propio fútbol uruguayo. Y los que integran la Selección Sub-20 después serán los mayores. Y ahí tal vez el reconocimiento sea para ellos. Pero en la foto, en la confederación, o cuando hay que hacer algún reportaje, ellos están primero, los dirigentes me refiero. Y pasan por todas las radios, diciendo lo mismo, diciendo que le agradecen, que lo quieren. A ver, a mí me daría hasta vergüenza, sinceramente. Hasta vergüenza poder decirle, te podemos dar esto, te podemos dar esto, como si hicieran un esfuerzo sobrehumano para ofrecerles migajas por lo que se merece Marcelo Broly. Y si Marcelo tiene personalidad, tiene criterio, tiene principios, por sobre todas las cosas, tiene palabra. Porque lo que él pidió, Giordano estaba totalmente de acuerdo. Y ni por eso, ni por ese trabajo que iba a hacer en muchas divisionales, y después no me diga, después no me diga que tal vez interfería con Bielsa y que Bielsa le preguntaron, o esto, aquello, lo otro. O que, y ahí capaz que sí, capaz que el amigo de aquellos que son los que mandan el fútbol uruguayo, como son los jugadores, por algo habrá ido el representante de los jugadores en el Ejecutivo, que fue ahora a negociar, pero en la primera vez no estuvo. Es decir, la primera vez antes que saliera campeón Broly, ahora sí fue, el señor Matías Pérez. El señor Matías Pérez que dice que representa, también nos representó en algún momento a los futbolistas, representó a Broly, aunque hoy Broly es técnico, y él es ejecutivo. Pero creo que hasta la situación de entrenadores de fútbol tendrían que emitir algún comunicado, decir algo al respecto, aún no sé si es socio o no socio, Marcelo Broly, pero no importa, porque los entrenadores deben levantar la voz mínimamente, aunque fuere, para darle el respaldo necesario a quien hizo feliz a todo un país y por sobre todas las cosas a muchos clubes uruguayos que tuvieron chicos que estaban en la sub-20 y le hicieron ganar dinero. Hasta alguno que era suplente hoy fue transferido, porque estuvo en la selección. Esa que dirigió Broly, que tuvo el tupé de salir campeón. Miren ustedes. Y acá para renovarle, le dan lo que le dan. Estoy a punto de decirlo, pero me avergüenzo, sinceramente. Sobre todo para lo que se mueve en el fútbol, para lo que la asociación uruguaya de fútbol, que tiene un montón de plata, dicen que tiene mucho aguita, y dicen, y me río, que pueden llegar hasta ahí nada más, no tienen vergüenza, sinceramente. Y ojalá, y lo digo de corazón, a Marcelo Broly le salga una muy buena oportunidad, como aconteció con algunos otros, que también vaya casualidad pasan por la asociación uruguaya de fútbol, hacen un buen trabajo y después desaparecen. Me dirán que después la vida o las circunstancias futbolísticas lo llevan a tener éxitos rimbombantes, pero eso es secundario. Porque cuando lo llevan de otro lado es el reconocimiento que lograron en el propio país. Y si en tu propio país no te reconocen los valores, es muy triste. Pero seguramente deben seguir durmiendo tranquilos, sin ningún tipo de inconveniente, y declarando que frente a una oferta tan importante como la de Qatar, lo único que hicieron de Qatar, o no sé si fue de Qatar, alguno que habla español digo, ¿te gustaría ir a Qatar? Y es como yo, paso y digo, total, no tengo nada que hacer. ¿Cuánto sale ese Mercedes? Y sé que no lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque no tengo guita. Pero no porque valga más Broly de Qatar. Él quería quedarse, quiere quedarse en nuestro país. Quería seguir trabajando, porque ¿qué más puede llegar a lograr Broly? Broly, ya fue campeón del mundo. Inclusive nosotros le íbamos a pedir mucho más. Si es que asesoraba a la sub-13, sub-15, sub-17, la que fuere. Le íbamos a pedir más porque era campeón del mundo, porque es campeón del mundo. Frente a estos señores que lo único que ven son signos de pesos, mejor dicho dólares, ¿eh? Entonces, siguen viviendo, que sean felices. Que mientras tanto, nosotros, a nuestra manera, a nuestro real saber y entender, seguiremos diciendo de las tantas y de las tantas mentiras que dicen para poder sacarse el sallo que le corresponde. ¿Por qué? Porque ofertas de Qatar no tuvo nunca. Pero sí, por sobre todas las cosas, habría que haberlo valorado como persona, como técnico y por la buena persona que es. Y simplemente a modo de análisis para ustedes, porque acá Broly habla de los agradecimientos que tiene que dar. Estoy muy agradecido con los jugadores a los que tuve la chance de dirigir, con cada uno de mis compañeros de equipo, funcionarios del Complejo Celeste y con la gerencia deportiva de la AUF, que confió en mí y aportó todo lo que tenía a su alcance en función del proyecto que llevamos adelante durante este año, que terminó en aquella tarde noche fría del 11 de junio en La Plata, que ninguno de nosotros va a olvidar. Trabajar dentro de la selección con la gente que me tocó hacerla es una de las experiencias más satisfactorias que me dio el fútbol, que es el lugar en donde he estado siempre y donde seguiré estando. Gracias a todos, Marcelo Broly. ¿Qué casualidad? ¿Mención a todos y a los que yo acabo de mencionar no? Coincidencia tal vez. O simplemente no hay nada que agradecer. Lamentablemente en la foto, en la foto como dijeron los pibes, paguen los premios. ¿Y qué casualidad? A los tres días pagaron algunos premios. En fin, señores, para que sigan viendo, escuchando, o por lo menos quien está acá en el acierto, en el error, siempre invita a que me vengan a desmentir, siempre. Y marcha atrás estoy comprando cada dos semanas o tres alguna nueva porque a veces hay marcha atrás. Y se me gasta. Pero estoy dispuesto a hacerlo en el caso que me demuestren que la Asociación Uruguaya de Fútbol se maneja cristalinamente. Señores, Ron Barceló presenta, pero antes voy a presentar a mi querido amigo Walter Cucuzú Berilca. Y oves y asociados. ¿Cómo andas, Cucu? Buenos días para la gente. ¿Todo tranquilo? Bien, acá. Mientras yo tomo un sorbo, que hoy voy a seguir con naranjita, igual que ayer. Vamos a decir los distintos sabores que tiene limón. ¿Cómo no? La clásica con jugo de limón, naranjita con jugo de mandarina, pomelo, guaraná con estrato de guaraná, sabor uva, sabor cola, agua de mesa sin gas, porque limón es la fruta hecha, refresco. Y por supuesto que confitería La Estrella, General Flores y Lorenzo Fernández. Hoy abierto hasta el mediodía. Ya en septiembre vamos a alargar un poco más el horario. Ya le dije a Gustavo, Gustavo, vamos a aflojar esto con cerrar el mediodía, la duele la tarde, no, no corre mal los domingos, porque vienen los días más largos, hay que dejar más tiempo para que compren esta cosa riquísima o te llamen para que se lo lleve. ¿Vamos a aflojar? Ahora que va a venir a partir de septiembre, ¿viene la primavera? ¿O también nos sacaron la primavera? No, no, esperemos que no. Esperemos que no. Prefiero hacer estos avisos, aunque tendría que hacer alguno más, Coco, porque después no... Sí, 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 ¿sabés qué pasa, Coco? Tengo temor a que después con la gente que viene no... Sí, eso y después lo chido. Sí, pero, ¿te parece? ¿Podré hacerlo después? Por eso, ahí está. Ron Barceló presenta a estos personajes, el último lo voy a decir después, Adrián Mozone. Ah, para nada, la pasa el que pasa. Por eso yo dije, Ron Barceló presenta. Dale. Esto y lo chido. Muy bien. Aquí está Pizarrón, Adrián Mozone, Daniel Richard, Germán Silveira, Yuri Yakimsuk. ¿Qué tal? Hasta ahí paramos. Esto tienen un programa, no sé cuánto hace. Los han echado de todos lados. Es verdad. Y lo paramos. Sí. Ahí está. Ya no saben a dónde ir. Y entonces me agarraron de pinta y me dijeron, Jorge, ¿cuándo podemos ir? No sé qué. Yo tengo temor es que a partir de hoy, la semana que viene, no sé qué puede pasar. Son los muchachos de locos por el fútbol. Ellos tienen su programa, no sé ahora, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿En una FM? Yo qué sé dónde están. A ver, a ver, mirá. Acá dice, loco por el fútbol, FM en el sol, sábados y domingos de 0 a 3 de Lama. Y después los mismos locos. Sí, sí. Martes a jueves de 21 a 23 horas. Le voy a preguntar por qué no laburan los viernes. Porque es de los visones los viernes. ¿Eh, Cucu? Y los lunes tampoco. Son unos fenómenos, no laburan nunca esto. Ahora, locos por el fútbol y los mismos locos. Ay, señor. Me parece que hay lugar para vos ahí. ¿Y un loquito más? ¿Qué va a ser? Muy bien. Esto es así. Señores, y posteriormente vendrá el señor Gualberto Ramos. Porque a veces damos clases didácticas para que todos aprendamos. ¿Saben qué? ¿Para qué sirven las baterías? Las baterías de los autobuses. Sí, sí, para arrancar. Pero hay que cuidarlas. ¿Y de qué forma? A ver, a ver. Vamos a hablar de baterías después. Muy bien. Señores, déjenme decirles que en mi casa muebles te espera con una gama completa de colchones, sillones, electrodomésticos y todo para el hogar. Andá de parte de rumbo a la cancha y con tu compra reclamá tu regalito. Mi casa muebles te espera en sus dos casas de General Flores, esquina Blandengues y en Paso de la Arena, frente a la terminal de Omnibus. Pasá por nuestros locales o comunicarte con el teléfono que figura allí en pantalla. Optalmo Plus. Es un nuevo consultorio oftalmológico para toda la familia en pleno centro de Montevideo. Profesionales con vasta experiencia en todas las áreas de la oftalmología, calidez humana, en la atención y sin demoras. Agenda tu consulta a través del 092 WhatsApp, ¿no? 381405 y mirá, mirá bien el futuro. Si vas a reformar, pensá en claro. Claro, revestimientos, ofertas imperdibles en cerámica, porcelanato, grifería, muebles de baño y cocina. Te esperamos en nuestros locales 9, ahí está, por nuestra web www.clarorevestimientos.com.ui precios únicos, ofertas reales. Cerámica, primera calidad, 250 pesos el metro cuadrado. Más de 20 años, siendo muy claros. Y centro de lubricantes, te espera en Espinillo, a una cuadra... ¿A una cuadra de dónde? De Burgues y no de Boulevard. Ah, viste, te agarré medio de... Distraído. A vos no, ¿sabés por qué? Porque hay playa de estacionamiento, podés tranquilamente... Pero aparte, como hay 5 o 6 elevadores, no tenés que esperar prácticamente nada para el cambio de aceite y utilizan los filtros que le corresponde al vehículo que vaya. Cualquier vehículo del país, ¿eh? Ahí está. Mencionar rumbo a la cancha, ¿eh? Y tenés un 10% de descuento. Centro de lubricantes, Espinillo, a los fondos... Detrás, de la patronal de taxis, a una cuadra de Burgues, a dos... De Boulevard Artigas. Ah, y hoy está cerrado, pero mañana, desde las 7 de la mañana, no hace falta agendarte. No, no, andá derecho nomás. Y si vas de parte nuestra, 10% de descuento. Arriba. Sí, doctor, doctor, sé qué pasa. Dice, no puedo dormir tranquilo, todas las noches sueño con hormigas que juegan al fútbol. ¿Ok? Que sueño con hormigas que juegan al fútbol. Bueno, si vas de esta patilla, tomaste la esta noche, vas a dormir de noche. No, esta noche no, que es la final. Ponce, ya venimos. La mejor solución para bajar la fiebre, para aliviar cualquier tipo de dolor, y más en estos momentos, donde se recomienda paracetamol. Y qué mejor que paracetamol sabó, porque indudablemente en estos momentos de crisis, bueno, paracetamol sabó para estar llevándolo en la cartera de la dama, en el bolsillo del caballero, en la camioneta o tenerlo en tu casa, sí. Porque no daña el estómago paracetamol sabó, porque en sabó sabemos de salud. Y como siempre, te recomendamos toda la línea Cousa, y te sugerimos conocer su página web, donde podrás encontrar todos sus productos, recetas y sugerencias. Y si siguen su página de Facebook, también van a poder participar en sorteos y premios exclusivos. Recuerden Cousa Oficial en Facebook, más de 80 años garantizando calidad. Un mundo de amigos y alegría. Un mundo de posibilidades y desafíos. Un mundo para descubrir y construir. En un mundo dinámico, les brindamos las herramientas para construir sus sueños. Colegio y Liceo San José de la Providencia. En Belvedere. Mundo Sanjo. Entra en colegiosanjose.edu.uy y conocenos. Si querés frutas y verduras sanas, saludables y frescas, el único lugar es Feria Vegetal. En Montevideo lo vas a encontrar en Avenida Italia 5564, a dos cuadras de Avenida Bolivia. Absolutamente todo lo que estés necesitando lo vas a encontrar allí, con la atención personalizada de Kiko y también todos aquellos que están para servirte. Frescura, higiene, calidad. Solamente en un solo lugar. Feria Vegetal. Sano y natural. Avenida Italia 5564, a dos cuadras de Avenida Bolivia. Casa Calama, el número uno en medias. Te esperamos con los mejores precios en medias, bolsos y varios artículos. Hacemos envíos a todo el interior del país. Ventas por mayor. Precios especiales para feriantes, revendedores y comerciantes. Consultanos al 093-311-445 y 2-288-18. Visitanos en nuestro único local de Arenal Grande 2570. La mejor atención la encontrás en Casa Calama, el número uno en medias. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora.